Un cordial saludo para toda la gente de Puebla y para mi amigo Miguel Castañeda, Estado de Morelos Nos invita a todos a bailar, agarre su pareja pa' gozar Este nuevo ritmo pa' bailar Este nuevo ritmo pa' gozar Este nuevo ritmo pa' bailar Este nuevo ritmo pa' gozar Un saludo para Vítor Chávez del Distrito Federal Vente morenita a bailar Vente morenita a gozar Vente morenita a bailar Vente morenita a gozar Todas las muchachas a bailar Todas las muchachas a bailar Todas las muchachas a gozar Esta nueva cumbia pa' bailar Esta nueva cumbia pa' bailar Esta nueva cumbia pa' gozar Esta nueva cumbia pa' gozar Venga amiguitas a bailar Venga amiguitos a gozar Venga amiguitas a bailar Este nuevo ritmo pa' gozar Y también saludamos Y el señor primitivo Lucas Reyes Que radica en Osmar, California Todas las muchachas a bailar Y la larga y a las muchachas a bailar Y la ruptura la rata